En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de discutir las entradas de diario necesarias durante la vida de una nota a pasos. Entonces, si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, y no sabemos exactamente por dónde empezar, podemos comenzar diciendo simplemente qué es una nota, y luego tratar de pensar, bueno, qué significa ser una nota a plazos, posiblemente anotando la entrada del diario que para registrar primero la nota, y luego eso podría refrescar nuestra memoria para seguir adelante. Así que empezaremos desde el primer paso, ¿qué es una nota? Bueno, por lo general, una nota va a ser algo que una empresa va a hacer para obtener dinero. Están tratando de conseguir dinero. Están tratando de financiar las operaciones del negocio. Entonces, pensamos en eso, la primera entrada en el diario para registrar cualquier tipo de nota, cualquier tipo de préstamo, es bastante sencilla. Estamos tratando de conseguir dinero en efectivo. Entonces, la primera entrada en el diario de un pagaré va a decir que el efectivo va a ser el débito de algo, digamos, ya sabes, 100.000 y luego vamos a acreditar algo por 100.000, y ese va a ser el pagaré a pagar, el pasivo y eso. E incluso si no lo sabemos, posiblemente esto de la entrega podría desconcertarnos, incluso si no sabemos lo que es, podríamos comenzar aquí y simplemente decir, sé lo que es una nota. Y básicamente, esta es la entrada en el diario de un pagaré, porque vamos a debitar el efectivo, vamos a acreditar el pagaré, el pagaré a pagar. Ahora, lo que a menudo desordena a la gente en esto es, en primer lugar, que solo el término cuota podría despistar a la gente. Y dos, empezamos a pensar demasiado en el papel de los intereses y los pagos, y en cuántos pagos y demás cuando registramos la nota por primera vez, y nos damos cuenta de que no hacemos todas esas cosas. Realmente no importa solo con la grabación de la nota. Es decir, importa más adelante. Es importante con la negociación del pagaré, e importa cuando registramos el interés. Pero para registrar el pagaré, ni siquiera importa cuál sea el interés, o la vida del pagaré, o el plazo del pagaré, porque solo vamos a registrar la entrada del diario, que es que tenemos efectivo y debemos dinero en algún momento en el futuro. ¿Por qué no hay ningún gasto por intereses cuando registramos por primera vez el asiento del diario? Porque no lo hemos hecho, no hemos tenido ninguna compra, todavía no hemos usado el dinero. No ha pasado el tiempo. La razón por la que estamos obteniendo este dinero, es porque estamos alquilando poder adquisitivo de dinero, y como si alquiláramos un edificio de oficinas. Así que no debemos alquiler como el edificio de oficinas hasta que pase el tiempo. Lo mismo con este dinero aquí. No debemos rentar el poder adquisitivo de este dinero hasta que pase el tiempo. Por lo tanto, no registramos los intereses, al igual que no registraríamos el alquiler antes de que pase el tiempo. Así que esto sería lo primero, y si miramos la nota, va a ser solo una promesa de pago. Por lo general, será por escrito. Ya sabes, prometemos pagar. Ya sabes, la nota era para que tengamos el término de la nota que normalmente va a estar allí. Entonces, ¿qué dije? 100.000 vamos a tener algún tipo de vida de la nota. Entonces, el número, el número de años que podríamos tener, digamos 5 años, y podría pagarse mensualmente o mensualmente. Y estos son términos típicos, y vamos a tener algún tipo de tasa de interés en el pagaré, por lo que normalmente se dará dentro del pagaré. Ahora, si piensas en una nota, normalmente, pensamos en el tipo de nota que viene a la mente de la mayoría de las personas. La mente de la mayoría de las personas, es una nota de entrega. Así que pensamos en el pago de un automóvil o una hipoteca donde eso es una especie de pagaré a plazos. Un pagaré a plazo solo significa que vamos a pagar periódicamente, y ese pago no va a incluir intereses en el capital, a diferencia de la mayoría de los bonos, en los que pensamos en los que solo pagamos el alquiler. Es como si solo pagáramos. Puedes pensar que el bono es más similar al alquiler de un espacio de oficina, donde pagamos solo el alquiler del espacio de oficina, y luego devolvemos todo el espacio de oficina. El bono es de la misma manera, si tuviéramos un bono, simplemente pagaríamos un alquiler sobre el poder adquisitivo de estos 100.000, y luego devolveríamos los 100.000 completos al final, todo el capital de un pagaré a plazos, donde es como si estuviéramos pagando. Es como si tuviéramos el edificio de apartamentos, y luego devolviéramos un pie cuadrado en cada periodo de tiempo, al arrendatario, al orden de arrendamiento. Y eso es así en este caso, estamos pagando parte del capital cada vez y pagando parte de los gastos. Obviamente, estamos pagando el gasto y parte del capital cada vez. Estamos teniendo que la mayoría de los pagarés a plazos, se van a hacer para que sean pagos uniformes. Así que los pagos que hacemos van a ser los mismos. Vamos a pagar la misma cantidad de efectivo, y para hacer esos pagos de la misma manera durante la vida de este pagaré, vamos a tener que cambiar la cantidad asignada a intereses y capital. En otras palabras, si estamos haciendo un pago y vamos a decir que el pago siempre va a ser de mil dólares, obviamente esto es que las matemáticas no van a funcionar aquí, porque no lo calculamos todo. Pero si estamos pagando mil y luego vamos a asignar algo de eso a los intereses, la cantidad asignada a los intereses en el capital, si fue, ya sabes, si fue de 600 y tipo 400 va a ser algo diferente la próxima vez, ¿verdad? ¿Podría ser 570 o algo asignado a los intereses frente al capital la próxima vez por el mismo pago de mil dólares? Y ese es el punto, el pago seguirá siendo el mismo. El monto asignado a los intereses sobre el principal será diferente. Así que no es necesario. Cuando tienes una pregunta de ensayo como esta, no necesitarías pasar por los cálculos y resolverlo todo para hacer una nota de cuota, sin embargo, solo quieres explicar cuál será la entrada del diario, y explicar que los pagos van a ser los mismos, pero la cantidad asignada a los intereses y al capital será diferente. Y puedes ir más allá de eso y decir, bueno, la cantidad que se va a asignar a los intereses disminuirá a medida que pase la vida de esto, y la cantidad asignada al capital de estos pagos de mil dólares aumentará. ¿Por qué? Porque el valor contable bajará cada vez. Así que comenzó en 100 mil después de que hicimos ese primer pago, el valor en libros disminuirá, no en mil, sino en la cantidad que se asignará al capital. Y por lo tanto, el próximo pago que hagamos va a ser el 5% dividido entre 12 mensualmente, multiplicado por los nuevos valores contables. Así que recuerda qué es el gasto por intereses. Va a ser la renta del poder adquisitivo que tenemos. Tenemos 100.000 de poder adquisitivo. Cada vez que bajan esos 100.000, baja el alquiler. Porque ahora estamos pagando un alquiler por algo menos de los 100.000 que está bajando el poder adquisitivo. Así que esa va a ser la idea. Ahora a calcular los pagos de intereses. Si se trata de un pago mensual, tomaríamos el valor en libros multiplicado por la tasa de interés, y luego tendríamos que dividirlo por 12 si pagamos mensualmente. Así que sea cual sea el periodo de tiempo, o puedes pensar en ello como, aquí está la tasa anual que siempre se da la tasa anual dividida por, en este caso, 12 para llevarlo a la tasa mensual multiplicado por el valor en libros. Esa será la cantidad de interés y luego el pago menos los intereses nos dará la cantidad en la que vamos a reducir el capital. Y luego tomaremos el capital menos esa cantidad para llegar al nuevo principal, y luego continuaremos el proceso. Las entradas del diario siempre van a ser cuando hacemos el pago donde, obviamente, vamos a acreditar efectivo, y el efectivo siempre va a ser el mismo de nuevo, solo que lo está recuperando. Decimos mil y luego vamos a evitar el gasto por intereses. Pero los gastos por intereses no van a ser para el mil, va a ser un componente de la que va a ser parte basada en el valor contable multiplicado por la tasa de interés, dividido por 12 en nuestro caso, y la diferencia va a ir al pagaré a pagar. Así que el pagaré va a bajar. Y es posible que ni siquiera desee poner números aquí para procesar esto. Es posible que solo desee poner x si solo pidieron entradas en el diario, y no pida números. Los números pueden ayudar, pero solo de un ejemplo de las entradas del diario. Esto sería básicamente la entrada del diario. Esta entrada en el diario se repetiría, en este caso, durante cinco años, mensualmente durante cinco años, y sería lo mismo. Sin embargo, el efectivo sería el mismo, pero la cantidad asignada a intereses y capital sería diferente. La cantidad asignada a los intereses disminuiría, y el capital aumentaría a medida que se realizaran estos pagos. Y luego, una vez que lleguemos al final, una vez que lleguemos al último pago después de cinco años, entonces el monto del pagaré en los libros debería, por supuesto, bajar y bajar a cero, y habremos pagado esto por completo. Así que fíjate en la diferencia entre una nota de pago a plazos y un bono, no hay pago al final, como ocurre con un bono, donde simplemente pagamos el monto original del bono, es decir, el bono pagamos solo los intereses durante todo el periodo de tiempo, y luego pagamos el original, por eso. La razón por la que los pagos de los bonos son fijos, es porque el capital no baja. El monto principal de un bono, si fuera de cien mil, sería de cien mil todo el tiempo. Por lo tanto, los pagos de intereses que hacemos, si lo emitimos a la par, los pagos que hacemos, siempre serán los mismos, porque el principal está en cien punto cero 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 el pagaré en cambio, y eso nos lleva a tener que hacer este pago global, la parte del principal al vencimiento del bono. Pero las notas, por otro lado, vamos a reducir el capital a medida que avanzamos. Ese es el punto. Así que vamos a hacer pagos uniformes todo el tiempo, y no hay pago global. No hay un gran pago al final, porque lo hemos equilibrado a lo largo de la vida de los reembolsos del pagaré, por lo que para cuando hacemos el último pago del pagaré, el pagaré debería haber desaparecido y no tenemos ningún pagaré en los libros, y ya está. ¡Fu!